Es que una mujer fue atacada en su mismo hogar por dos de sus perros de raza Pitbull. Actualmente ella se encuentra pues con heridas de consideración pero recuperándose en el hospital Roosevelt. En horas de la noche vecinos de la colonia Molino de las Flores en la zona 2 de Misco fueron alertados por los gritos de una mujer que estaba siendo atacada por sus dos perros de raza Pitbull. Por razones que aún se desconocen, los perros se lanzaron a la joven mujer de 27 años. Provocándole heridas en el brazo y en el pie. Situación por la cual fue trasladada por los bomberos municipales a la emergencia del hospital Roosevelt donde aún se recupera. El ataque de los perros se registró en la vivienda con el numeral 3-68 ubicada sobre la 48 avenida A de la colonia Molino de las Flores. Según los familiares, la víctima estaba compartiendo con los perros cuando fue atacada.